¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días. Arranca Revirados con 20 grados de temperatura en la ciudad de Posadas. Programa número 60, que podríamos decir programa de diamante, porque bueno, cuando es número 60, se trata de las bodas de diamante, justamente. ¿Cómo estamos con el matrimonio? Sí, impresionante. Estamos monotemáticos con el tema del matrimonio. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, muy bien. Muy buenos días a vos, Richard, a toda la gente que se engancha a través de la señal de TTV con nosotros, que está ahí atentísimos a esta semana que se terminó, pero que no deja de subir su temperatura. Si viene un fin de semana caluroso, esperamos que tus planes para este fin de semana sean calurosos también y que te quedes con nosotros toda esta hora. Bien, y particularmente está caluroso el día de hoy por el estilo que tenemos hoy, Rocío, estamos viendo. Un estilo muy bonito, muy atractivo como se vino hoy, Rocío. En este día tan particular porque se despide Julio y se le da la bienvenida a Agosto. Exactamente. Como para espantar todos los males, pero bueno, vamos a hablar de eso en un ratito nada más, después de esta presentación. ¡Gracias! ¡Gracias! Y estamos ya, después de nuestra placa, de nuestro momento rockero para el que nos estamos preparando, contándote cómo arranca este programa en el día de hoy, que tiene un poco de todo también. Este viernes es de festejo, estaba... ¡Opa! ¡Opa! Ahí estamos viendo el estilo del día de hoy, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Bueno, gracias a las chicas de la tiendita de Orlando, que tengo hoy efectivamente un look de viernes muy rockero, que me encanta y que tiene que ver con la suba de temperatura que estamos teniendo en la ciudad de Posada. Ah, la verdad es que sí, ¿eh? Bueno, el público se levantó de las sillas, de aquí veo qué sucedió, como para poder ver mejor allí. Bueno, hay que decir una cosa, entonces, que mañana es el día de la Pachamama, ¿sí? Así que, bueno, nos estamos preparando con todo para lo que va a ser agosto, que sin duda alguna va a ser mucho mejor que julio. Bueno, pero vamos a hablar del programa del día de hoy, las cosas que tenemos. Hoy digo, primero, ¿sí? Que la tenemos a Gerardo Schaffer, haciéndomemigo, con todo lo que tenga que ver con redes sociales y lo último de tecnología. La tenemos a Mili Ferreira, con mucho de lo que va a haber en agenda acá y, por supuesto, con moda, que ha cambiado, nos ha contado hace miércoles, que la moda se viene los viernes, nos preparamos con estas cosas. Con un resumen de todo lo que ocurrió en cuestiones internacionales y nacionales, lo tenemos aquí presente hoy, a él, al periodista Serenelli, que nos va a compartir, bueno, todo lo que tenga que ver con esta información del mundo y del país. Y los viernes es más difícil hacerse presente, cruzar el charco para venir hasta acá, entonces la cadena clandestina binacional nos interviene, la señal se suma. Hoy seguramente en algún momento, cuando pueda agarrar señal, cuando pueda llegarnos con su video, seguramente asesoramiento para políticos. De Rulo Espino la termina hoy. Y no nos olvidemos que tenemos el revirio de noticias, el firulete y otras tantas cosas más en este viernes que tenemos, como ustedes ven, gordito, gordito, de verdad. Y aquí vamos con los principales titulares del diario El Territorio. Ahí estamos viendo en pantalla la etapa del diario El Territorio del día de hoy, viernes 31 de julio del 2015. Disfrazados de curas intentaron traficar droga a Buenos Aires. Los dos hombres fueron atrapados en Paso de los Libres. Partieron de Iguazú, pero llamaron la atención en un control en Corrientes, al no poder bajar el vidrio de la ventanilla por la marihuana oculta en la puerta. En la foto que ilustra la etapa lo vemos a él, al misionero que le hizo cuatro a boca. Antonio Vidal González marcó cuatro de los seis goles de la victoria de la Franja en un amistoso en 1985. Recuerda la hazaña ante el cruce por octavo de la Copa Argentina. Todo esto en el suplemento más del diario El Día de Hoy. Otro título, escuelas secundarias directores harán cumplir a rajatabla límite de inasistencias. Y en danza, los misioneros rumbo al Mundial de Hip Hop en San Diego. Podemos ver una foto de uno de ellos y más información en la página 19 hoy. Y en frontera, intendentes piden a comerciantes que cuiden los precios. Es para moderar el éxodo de argentinos a Brasil para hacer compras, atraídos por la devaluación del real. Un doble informe en la página 3 y 4 hoy. Estos son los principales títulos, los que están en la tapa del diario El Territorio que pueden encontrar en su versión digital en www.territoriodigital.com y en todas las reveterías de la provincia. Así como en el Territorio Digital pueden hacer otra cosa también. Sí, por supuesto. Pueden entrar a votar por la sucesora de Analia Rochol, que es la reina virtual del inmigrante 2014. Recordamos que este certamen se suma a la reina nacional del inmigrante y lo que hace es proponer elegir también a una soberana, pero virtual. Ahí estamos viendo imágenes de Analia Rochol, reina virtual de 2014, joven novereña de 22 años, quien porta orgullosa al centro de esta lección virtual del año pasado, de los lectores del Territorio Digital. Estuvo presente en la gala 2015 de presentación oficial de las soberanas de cada una de las 14 colectividades de las naciones de Noverá. Y bueno, la estamos recordando en este momento. Así que pueden entrar en www.territoriodigital.com.ar Mañana, como decíamos, es el día de la Pachamama y bueno, se celebra como todos los primeros de agosto el día de la caña con ruda. Prepare usted su mejunje, ¿sí? Eso que se prepara una semana antes algunos, otros un mes antes, otros incluso un año antes preparan. Otros lo compramos hecho ya. Claro, otros ya lo ofrecen de una manera. Ahí tenemos una canción que rindo homenaje a la caña con ruda, que podemos escuchar brevemente. Bien, la caña con ruda, que bueno, se bebe tres traguitos como para pasar agosto, se dice porque en agosto se cosechan muchas enfermedades, según se cuenta, y algunos estuvieron diciendo, Carlos Serenegi, y particularmente cuando estaba hablando con él detrás de cámaras, me decía, la verdad es que hubiera sido ya en julio esto de tomar agosto porque hubo demasiada peste, mucha gente resfriada, mucha gente con gripe, y bueno, eso me decía particularmente. Bueno, en agosto se suelen venir los primeros calores, nos preparamos para el mes de agosto con estos tradicionales tres traguitos que se toman el primero en ayunas, se suele tomar, esto dice la tradición, tres traguitos para ahuyentar todos los males, es la fórmula ancestral para que nos da la excusa de beber caña con ruda justamente a la medianoche del 31 de julio, que también es una opción. Bueno, vamos avisando entonces para aquellas personas que todavía no se fueron a conseguir su botellita de caña con la ruda como para que vaya consiguiéndose. Y si te querés preparar con la caña con ruda porque te dio miedo lo que pasó anoche, nosotros te queremos hablar de eso. Bien, en algunas provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, vieron una luz verde en el cielo, ¿pueden creer? Tenemos algunas imágenes de lo que fue esta luz, mucha gente, la verdad que esto fue un hecho que revolucionó las redes sociales, mucha gente subió videitos inclusive, y bueno, distintos especialistas, astrónomos aseguran que esto se trata, hay varios indicios en realidad, se trató de un meteoro, un indicador de ello fue que el fenómeno se observó en distintas ciudades del país, lo que implica que la roca se encontraba a una importante distancia del nivel del mar, y una roca que por supuesto en la fricción de la caída se prendió fuego, y esto es lo que se ve. Todos esperaban que en algún momento apareciera Superman o Linterna Verde, pero eso parece ser hasta ahora no sucedió. No han reportado la aparición de nadie levantando un automóvil ni nada por el estilo. Todavía se puede notificar de algún lugar donde haya caído, y ahí vamos a saber por ahí el tamaño original, o más de dónde vino, más datos, si cae en algún lugar, pero lo que verdaderamente pasó es que este fenómeno revolucionó las redes sociales, fue trending topic ayer a la noche, y lo sigue siendo esta mañana bajo el hashtag Cielo Verde. Nick escribió, ¿qué es Cielo Verde? Unos dicen el dólar, otros la inflación, el penal de Higuaín. ¿No será la candidatura de Randazzo? Se pregunta el dibujante. Cielo Verde es el hashtag elegido para mí que fue Ricky Ford volviendo en su Rolls Royce, dice Vale Ibarra. Lo del Cielo Verde es un claro mensaje de los dioses, sacrifiquemos ya al alias Pósito para apaciguar su vida. No, pobrecita. Dicen que al OVNI lo maneja la filota Vicky. Sí, Politaqui, ¿no? Y así quedó el Cielo Verde, ya vamos a saber dónde fue a parar. Cielo Verde, uno quiere flashear marcianos, y aparece un nerd, es una masa mineral en ignición procedente de la desgregación de asteroides. Es cierto, uno está esperando que de ahí salga un marciano y aparece algún astrónomo, algún científico explicándote otra cosa más aburrida. Nico, otra vez confirmado, Cielo Verde es el dólar, porque tenemos un tipo de cambio de otro planeta. Mil ganas de otro de los hashtag que es trending topic en este momento, despertarme y tener como 80 mensajes tuyos todas las mañanas. Bueno, pero en ese caso estás saliendo con un paranoico, ¿cómo 80 mensajes? 80, 80, que no estás dormiendo. Hola, ¿estás? Hola, ¿estás? Hola, ¿estás? Hola, ¿estás? No. Mil ganas de ver a Boca nuevamente campeón. Es otro de los hashtag. Mil ganas de un fermecito. ¿Cuándo no, eh? ¿En serio? ¿Hasta ahora, Rocío? Siempre, yo siempre. Otro trending topic, bueno, el mismo trending topic. Mil ganas de irme ya a la panadería y comprar una rocina de facturas con membrillo. Siempre también. ¿Con el fermecito podemos? Vos haces lo que quieras, no hay problema. Yo paso, la verdad es que es mucho para mí. Eso, no pases de todo el programa de revirados que nos queda todavía. Quédate ahí, nosotros ya venimos con más. Y en la misma fantasía. Aquí estamos con revirados. Estamos muy, pero muy contentos porque hoy es viernes, nada más y nada menos. Mañana es sábado y se viene el domingo. ¿Qué más podemos pedir? Podemos pedir que nos acerquen nuestros pedidos de caña con ruda, por favor, que queremos arrancar todos juntos. Nos vamos a quedar hoy hasta las 12 de la noche para brindar juntos y nuestros tres traguitos hoy todo el equipo de TTV. Muy bien. A continuación lo que presentamos es el bloque esperado por muchos de los que están allí en estos momentos. Estamos hablando de Mila Ferreira con las mil y una notas. Buenos días, gente. Finalmente viernes y se despide también el mes de julio. Hoy 31 de julio. No se puede creer. Ya arrancamos un nuevo mes y también una nueva etapa en Revirados. Ya vamos por 60 programas y estamos aquí en el segmento de las mil y una notas como todos los días. Bueno, últimamente va a ser de lunes, miércoles y viernes. Pero aquí estaré presente dándoles lo mejor. ¿Cómo están el día de hoy, gente? Muy bien. Y hay el clima espectacular. Está buenísimo el clima acá en Posadas. Es impresionante. Bueno, también el clima se mejora muchísimo con una cantidad de novedades que tenemos aquí en la ciudad de Posadas. Y entre estas novedades está el Festival de Música por Todos que se da entre cuatro ediciones, tres ediciones o capaz un poco más. Eso varía, depende todos los años, cada año, aquí en la provincia de Misiones, en diferentes ciudades. Va a venirse en Posadas, en San Vicente, en Oberá. Estuvimos en la conferencia de prensa el día de ayer y esto fue lo que nos dijeron. Bien, este es un evento gratuito, música por todos. En su edición número 24, esto nació hace diez años. Y el espíritu es ese, ¿no? Que todos disfruten por igual un espectáculo de primer nivel. Porque eso es lo que traemos, artistas de primer nivel. Un poco también eligiendo el gusto de cada localidad. Por ahí la demanda de artistas de cada localidad. Esta va a ser el 14 de agosto en San Javier, con la presencia de San Marino e Industria Musical, que es una banda muy reconocida en Brasil y en esa zona también. Que tuvimos la... bueno, nos enteramos que estaba por la zona de gira, por eso también pudimos acceder a esta banda. Tenemos el 11 de septiembre en Oberá, con la presencia de Ricardo Montaner. Es un lanzamiento ahora también exclusivo. Va a ser dentro del marco de la fiesta del inmigrante. El viernes, creo que acá el viernes 11 de septiembre. El viernes también 18 de septiembre en Andresito, nuevamente con San Marino. Otra edición de música por todos. Y programando en octubre, noviembre o diciembre, bueno, un gran cierre en Posadas. Con artistas, bueno, con un artista que estamos todavía en tratativas. Hay tres, cuatro opciones. No sé si... Bueno, estamos analizando, bueno, con Chayanne, que puede ser una opción muy fuerte. Romeo Santos, también está muy fuerte. Ricky Martin, o Maná. Escribí una bomba. Bueno, uno de los cuatro estamos convencidos de que vamos a poder hacer el gran cierre en Posadas antes del fin de año. Bueno, terrible lo que se viene en música por todos. Lo dijo muy bien, fue una bomba terrible, se convirtió en un terrorismo, eso prácticamente. O viene Maná, o viene Chayanne, o viene Romeo Santos, o viene también... Ay, este que nunca me acuerdo. Maná, claro, por supuesto. Cuatro bandas internacionales. O viene Maná, o viene Chayanne, o viene Romeo Santos. Ah, Ricky Martin, no lo dije. Ricky Martin. Ricky Martin. Cualquiera de los cuatro son cantantes internacionales ultra conocidos y cualquiera de los cuatro puede pisar la tierra misionera. Así que estén al tanto de este festival de música por todos que se viene con todo. Va a explotar todo en el próximo festival en San Vicente, como lo decía bien, en Noverá con Ricardo Montaner y también aquí en la ciudad de Posadas. Todavía estamos esperando de que vengan los Rolling Stones a Puerto Iguazú. Habían dicho hace un tiempo que van a venir. ¿Te acordás? Sí, estamos nosotros. Estamos esperando. Yo ya compré mi entrada todo y todavía no vinieron. Sí, hasta un coatí se lo vio con la remera de los Rolling Stones a Puerto Iguazú y no pasó nada hasta el momento. Se vieron todos rolingas y no vienen los Rollins, no puede ser. Pero obviamente es más posible que venga Ricky Martin a los Rolling Stones. O Chayanne, anda a saber. Bueno, entonces esto fue lo que pasó. Así que estén al tanto de la agenda de la provincia de Misiones, ¿no? Bueno, hoy es viernes de moda y no se podía quedar atrás un looks para hombres y también algo para mujeres. Hay algo infaltable que todo hombre tiene y que toda mujer también. Y que es la necesidad de verse bien, presentable, ¿no? Y una de las cosas que te dejan o presentable o impresentable es el cabello. Y por eso te traigo un tutorial de corte de cabello de estilo 2015 para ahora, 2015 para hombres. No te pierdas, míralo. A ver. A ver. Pensé que había uno solo. Cortes de cabello. De cabello. Es algo súper, súper, súper sencillo. Que te lo podés hacer en tu casa vos solo o algún amigo o no sé. Porque dice que hay hombres que no le gusta mucho la peluquería. Otros sí son más de pegarse una vueltita, un ratito. A mi hermano no le gusta charlar con el peluquero. Ah, ya se es psicólogo el peluquero a veces, ¿viste? No le gusta, no le gusta. Que si quiere estar callado no le gusta ese momento de presión en el que sí o sí tiene que dejar de hablar de conversación. O sea, me estás tocando el pelo, me estás cortando el pelo. Mi hermano le pide a mi cuñada que le corte el pelo. Escuchame, no le conoce, le está hablando de la oreja, es medio peligrosa. Es raro, sí, es complicado. Bueno, tenés que tener confianza con tu peluquero, no podés tener cualquiera de peluquero. Bueno, es fácil esto, solamente con una maquinita, número 3, como suelen decirlo algunos. Una, como que te rebajás abajo, la parte de los costados de la cabeza también, sobre la nuca, ¿no? Y te dejas largo arriba, uno de los cortes más utilizados en esta temporada, en este año prácticamente, porque es un look invierno-verano. Más que nada verano, porque viste que se ve como remojado el cabello con gelcito, queda genial. Tenemos pocos compañeros a quienes recomendarles este look, ¿no? Sí, muy jugado. Muy jugado, es muy juvenil, pero también es como que queda presentable. Te deja como las orejas medio grandes, ¿no? Y depende de que tenés que tener... El modelo tiene orejitas chiquititas. Claro, por eso yo nunca voy a llegar a ser... Por Dios. Bueno, así que lo tienen en cuenta. O sea, salís, te vas a la plaza a tomar algo, lo que sea, este corte la verdad que queda genial. Ténganlo en cuenta a la orejita de la pelu. Viste, estamos complicadas con el modelaje nosotras, che. Estamos complicadas. Yo soy una monita con las orejas que tengo. O trompis. Ahí está. Viste, no tienen tan chiquititas las orejas. No, pero las tienen chiquitas de tamaño. Un poquitito salida para afuera. Viste, aparecen dos resortes. Y bueno, fíjate tus orejas antes de hacerte este corte de pelo. Por favor, eso. Tengan en cuenta las orejas, gente, que es importante. O si no, se pegan con gotita y ya está. Finalizado el problema. Bueno, esto es para hombres que me estaban pidiendo moda para hombres en el segmento de moda, por supuesto. Y para mujeres también había prometido maquillaje para ojos claros. Porque habíamos dicho, bueno, maquillaje para ojos marrones porque hay muchísimas chicas trigueñas, morochas en nuestra región, ¿no? Pero también tenemos una variedad de raza, de mezcla. Y las rubias también se hacen presentes. Así que maquillaje para ojos claros acá en las mil y una notas. Míralo, es un tutorial súper, súper práctico. Lo único que tenés que tener en cuenta son los pinceles, capaz, con los que utilizás, ¿no? Es fácil para los ojos claros porque lo que tienen que pasar es resaltar mucho más el color del iris. Claro, lo que prioriza el ojo claro es el delineado. Claro. Que resalte justamente el claro del ojo. Claro, o sea, también te lo podés poner en colores claritos, tipo en dorados. Pestañas postizas hace que como que las pestañas se vean mucho más largas y mucho más sensual y también que esto se profundice más. Acá tenemos en versión dorada un poquitito más tenue. Es el tono, no es tan fuerte, tan chocante. El color oscuro en los ojos. Pero también queda bastante elegante. Esto es como para, no sé, algún evento de noche de gala. Queda genial. Esto es un maquillaje un poco más natural. Como pueden ver, te muestra bien arriba, cuadrito por cuadrito, cómo marcarte la profundidad. Los colores que tenés que usar, que puede ser un grisáceo, que puede ser un marroncito. El delineado, que es lo más importante. El delineado estilo Kitty sería. Delineado Kitty, le dicen. Donde tenés bastante levantado la parte de la colita del ojo, con el negro. Y también el lagrimal marcado un poquitito. Son maquillajes bastante naturales, como para que lo puedas variar todos los días. Y que tengas como muchas opciones para a la hora de maquillarte, ¿no? Acá tenemos en rosado y negro, que muchas veces te ve así rocido con este maquillaje. Que también a las marchas o ojos marrones le queda muy bien. Sí, me gusta. Hay que tener en cuenta. Resaltar el color del iris. El celeste bastante jugado. Claro, es jugado. Resaltar el color del iris, con el mismo color de tu ojo, también está bueno. Es como que hace ver que el ojo es un poco más grande. El párpado celeste a mí ya me hace acordar de la pistola de maquillaje de Homero. Es como que no hay. Ay, ¿te acordás? De Mar Simpsons. Solo con eso el párpado celeste. Que le pega un escopetazo. Sí, terrible. Bueno, acá también tenemos que tener en cuenta, marcar bien las cejas. Dependiendo de cómo te guste, este es un estilo pin-up en cejas, donde se marca muy angulada la parte de la curva, muy pronunciado el vértice de la ceja. La sombra, profundidad, tenés que tener en cuenta los pinceles para ocupar la anchura de cada pincel para que esto sea mucho más fácil, que no se te haga un desparramo de pintura alrededor del ojo. La verdad que excelente para que lo tengas en cuenta en cuestiones, no sé, depende de la ocasión, para fiestas, para reuniones, para trabajo, para todo tenés este tipo de maquillaje. Vos lo elegís. Yo te muestro las opciones y vos elegís lo que querés usar todos los días, ¿no? Bueno, entonces tenemos corte de cabello para hombres, maquillaje para mujeres y tenemos novedad del día de hoy. Y les voy a contar algo rapidito, esto es algo que no lo tenía pensado hacer, pero lo tengo que decir. Decirlo, Mili. Anoche fue gala de nominación para los seguidores del GH, de Gran Hermano. Anoche fue gala de nominación e ingresaron dos participantes a la casa de Gran Hermano. Bueno, eh. Volvió Mariano después de los problemas que tenía con la ley, supuestamente. Volvió tranquilamente, dijo que era toda una mentira. ¿Pero volvió prófugo o esculpado, digamos, de lo que estaba incriminado? No, totalmente esculpado, por eso te digo que es como que... ¿Era prófugo a la casa más vista? Sí, me parece que no da mucho, ¿no? No era muy vivo, digamos, era prófugo, pero no era muy inteligente. Sí, o sea, te vas a ver todo el país y todos los países limítrofes, complicado. Quería esconderme, ¿puedo por acá? En la casa de Gran Hermano, justamente. No, acá nadie se va a dar cuenta. Y también ingresó una participante nueva que se llama Florencia Sacanti, 26 años, periodista deportiva. Y se cree un machito más, así se define ella. Vamos a ver qué clase de revolución trae esta nueva chica, esta nueva participante en la casa de Gran Hermano. ¿Y Matías? Matías, nada. Matías está contento porque volvió Mariano, sabe que es un aliado más. La había fulminado a Belén, anoche fue gala de nominación. Y por los constantes complejos que hubo Gran Hermano decidió sancionar a toda la casa nominándolos a todos. O sea, que están todos en placa. Chicos, por favor, votenlo a Francisco y a Fernando para que se vayan. Por favor, por favor, por favor. Es lo único que tengo para decir. Que se vayan, que se vayan estos vejetes que son, la verdad les digo, son muy malas personas. ¿Saben lo que hizo Francisco? Lo voy a contar rapidito. ¿Qué hizo? Le llenó la cama de caca a Matías. ¡No! ¿Qué tal que te haga eso a una persona? Te juro que lo hizo. ¡Cancho! El tipo se desvistió en la pieza de hombres donde estaban todos los hombres ahí presentes, Matías inclusive, tirado en su cama. Y dice, yo me voy a bañar. Pero antes, y se acuesta en la cama y Matías se revuelca y bueno, entre esas cosas dejó rastros de esa mugre que tenía encima. ¡No! Sí, la verdad que horrible. Lo curioso es que se hizo trending topping, en que Matías hace la banca, en que este chico le hace bullying porque es parte de bullying. Le encerraron en la pieza, le hicieron una montaña de sillas para que no pueda salir, la verdad que un montón de cosas. Y Gran Hermano no lo está sancionando y llama la atención, ¿eh? Llama la atención que Francisco esté prácticamente protegido en la casa de Gran Hermano porque no se lo sanciona. La verdad. Bueno, son cosas que pasan aquí en la casa de Gran Hermano y obviamente la semana que viene volveré con más novedades de lo que está pasando, lo que pasará este fin de semana con la prueba semanal y demás. Así que por el día de hoy me despido y los dejo. Y esta semana no iba a terminar sin que vos veas nuestro reviro de noticias, toda esta producción de noticias que nos parecieron insólitas y que Richard Telgas va a rematar. A ver esta noticia, un joven posadeño grabó un videoclip en la Plaza 9 de Julio junto a un grupo de chicos. La premisa es que con la música se puede salir de las adicciones. Con ello se busca demostrar que hacerse fanático de los youtubers puede matar tantas neuronas como la cocaína. Se ríen ellos. Sí, mejor pasemos a la otra noticia del reviro. Nos habla de música. El cantante de Maná afirmó que Cristina Kirchner los echó de la Casa Rosada. El vocalista contó que esto sucedió hace unos años, nos cortó y nos sacó, aseguró el músico. Se dice que la presidenta echó a la gente de Maná a los tres minutos de iniciada la charla. La presidenta les dijo, tres minutos sí, claro, es el tiempo que aguanto una canción de Maná. ¿Qué más le podíamos pedir? Científicos daneses inventan un sistema que permite respirar casi eternamente debajo del agua. En todas partes del mundo celebraron este invento, particularmente el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, que tiene el agua hasta el cuello. Y más noticias musicales en este reviro de viernes. Cristian Castro apareció otra vez polémico. Al cantante pop se lo pudo ver vestido y maquillado como una mujer y llevando en brazos a un pequeño perrito. Por las fotos que aparecieron, algunos medios volvieron a poner en duda la sexualidad de Cristian Castro. Pero para la mayoría ya no quedan más dudas. Ay, lo estamos viendo. Le quedan las calzas mejor que a mí. Ricardo Montaner, esto fue confirmado en esta semana, ya actuará en la fiesta nacional del inmigrante. Montaner había trascendido este año por cantar la canción de la campaña de Scioli con el tema del himno de la victoria. Como gesto de compromiso, Montaner cambiará la letra de su canción dedicada a Scioli y será Agárrense de una mano. De esa, ¿no? ¿Por qué no de la otra? Y porque, bueno, no la tiene. Por suerte, después de haber revirado tantas noticias en el mundo de la música, nosotros tenemos cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad, por este lado, lo que tenemos que mostrar tiene que ver con algo que en realidad lo sabe la chica que está detrás mío, vestida con una media negra sexy. Yo te cuento que no todo es trabajo en este lugar, que, bueno, en la jornada preparándonos para el fin de semana, esta cámara de seguridad de hace un ratito nomás salió el sol y parte de nuestro equipo, director de cámaras y sonidistas, están jugando ahí afuera, fíjate. Pero escúchame que no se vayan, no, se fueron. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? No sé, vamos a tener que mandar al corte, ¿no? Bueno, mejor nos vamos a una pauta vos mientras tanto, para que no te burras cuando no nos ves, entra al clubterritorio.com.ar, fíjate dónde vamos a comer este fin de semana con la tarjeta. Día muy bonito y se dice que hasta incluso la mitad de agosto va a estar con una temperatura bastante agradable como para usar shortcito. Así que vayan acostumbrándose los muchachos, sobre todo del equipo de TTV, que parece que nunca vieron un short en sus vidas. Nunca te vimos a vos con un shortcito. Bueno, hoy sí, hoy tengo, es algo que suelo usar, ya va a venir el verano, va a venir un agosto caluroso y voy a tener que mal acostumbrarlos, venir más de short, ¿qué les pasa? Pronto con chancletas, ¿eh? ¿Quién te dice? En cualquier momento. Bien, hoy es viernes y el día de resumen de cuestiones internacionales y nacionales con él, con Carlos Serené. ¿Cómo te va, Carlos? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bien. Pues vamos a empezar hablando de acá cerquita hoy, en este resumen de noticias internacionales de Paraguay, donde tenía que empezar el pasado lunes, el lunes de esta semana, el tan esperado juicio por la masacre de Curuguatí, un tema del que hablamos varias veces en este espacio, hay mucha expectativa, les recordamos que ese hecho fue el que le costó la presidencia a Fernando Lugo en Paraguay, cuando en junio de 2012, el desalojo de un grupo de campesinos que tenían tomado un premio, un predio, se saldó con la muerte de 11 campesinos y 6 policías. Estaba todo listo para que este lunes comience el juicio, pero finalmente tuvo que ser aplazado. Esto porque en un hecho inédito, 11 de los 12 campesinos acusados en este juicio decidieron despedir a sus abogados. Un hecho realmente inédito fue en el mismo inicio de la audiencia por este juicio. Dijeron que habían perdido la confianza, los abogados que iban a representarlos, y por lo tanto quieren ser defendidos ahora por un defensor oficial. El juicio comenzará finalmente el próximo lunes, porque este defensor oficial tiene que leer ahora todos los antecedentes, todo el expediente que tiene alrededor de 3.000 folios. El juicio va a durar varios meses y tiene 124 testigos citados por la Fiscalía en este juicio contra 12 campesinos por la masacre de Uruguatí en ese predio que estaba tomado y cuyo violento desalojo terminó con esas muertes. Un apunte más sobre Paraguay. Por cierto, hay 36.000 evacuados en estos momentos por las inundaciones, por una gran crecida del río homónimo, del río Paraguay. Cambiemos de tema, nos vamos ahora a Colombia, donde sigue avanzando el proceso de paz con las FARC, con el grupo guerrillero que azota desde hace décadas al territorio colombiano. Ahora el gobierno de Juan Manuel Santos decidió suspender los bombardeos a los campamentos de la guerrilla, una decisión que fue muy elogiada por las FARC. Santos negocia la paz con este grupo guerrillero desde el año 2012. Se debate ahora en este proceso de paz, en estas negociaciones que tienen lugar en Cuba, el tema de la justicia para las víctimas por este conflicto armado. Las FARC, por su parte, han insistido en que están dispuestas a entregar las armas, pero quieren presentarse a elecciones. Y para eso exigen un sistema más democrático y transparente, según dije. Y hablando de diferendos, hay un viejo diferendo entre dos países sudamericanos, entre Bolivia y Chile, con relaciones diplomáticas rotas desde el año 1978. Esto por el enclaustramiento marítimo que padece Bolivia, es decir, porque no tiene salida al mar. Esto es así desde finales del siglo XIX, cuando en una guerra con Chile perdió un amplio territorio Bolivia, que era su única salida al mar, unos 400 kilómetros de costa. Ahora van a intentar reestablecer las relaciones con el objetivo de lograr una solución, una salida al mar para Bolivia en un plazo de alrededor de unos 5 años. El garante de este proceso de paz va a ser el Papa Francisco, quien precisamente en su visita a ese país había pedido que estos dos naciones comiencen a intentar entenderse. Y así puede ser que dentro de algunos años Bolivia recupere su salida al Pacífico. Nos vamos ahora a territorios más lejanos, hablamos de Turquía, que decidió salir en estos días de la situación que tenía de neutralidad en relación al Estado Islámico. Una situación de neutralidad que había generado muchas críticas hacia Turquía y que se ha roto por algo que ha padecido el propio territorio turco en carne propia la semana pasada, que fue la muerte de 32 personas en un atentado suicida. Ahora Turquía ha decidido comenzar a combatir al Estado Islámico en la frontera con Siria limpiar toda la frontera turco-siria de este grupo fundamentalista. Selló para eso una alianza con Estados Unidos que les permitirá combatir juntos e incluso podrá usar los aviones de Estados Unidos bases en Turquía para poder operar allí y combatir a este grupo terrorista islámico. Se acusaba a Turquía hasta ahora de cerrar los ojos a este problema, pero finalmente el gobierno turco ha decidido tomar cartas en el asunto y ya comenzaron esta misma semana los bombardeos sobre posiciones del Estado Islámico. Hablamos ahora del presidente estadounidense Barack Obama, quien realizó dos históricas visitas a lo largo de esta semana, desde el fin de semana pasado. Ha estado en Kenia y en Etopía. Kenia es el país del padre de Barack Obama. Es la primera vez que él lo visita desde que es presidente y es la primera vez que también Kenia recibe la visita de un presidente estadounidense. Una visita que despertó mucha expectativa. Hubo, se dice, incluso una Obama manía con mucha gente que salió a la calle para ver pasar el auto del presidente estadounidense. ¿Por qué motivo visitó Kenia? Visitó Kenia sobre todo para intentar restablecer o para tener una relación más aceitada con África. Fue una visita para estar más cerca de África. Incluso habló por primera vez en foros africanos donde nunca había hablado un presidente estadounidense. Allí, en Kenia, exhortó a los gobiernos de los países africanos a tener un trato más igualitario con gays y lesbianas. Después estuvo en Etiopía, donde también es la primera vez que hay un presidente de Estados Unidos. Etipía es un aliado clave de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo de Al-Qaeda, ya que combate junto a Estados Unidos a estos fundamentalistas. Pidió a Xi Obama mantener la presión contra esos grupos radicales en esa visita a Etiopía. Donde no están también las cosas es en Yemen, donde fracasó la tregua humanitaria que había comenzado el lunes y que no duró ni un día, ya que el mismo lunes hubo algunos enfrentamientos y el martes ya se produjeron bombardeos por parte de la coalición árabe contra quienes quieren derrocar al presidente, al gobierno de Yemen. La tregua no duró nada, dice la coalición árabe, que los bombardeos comenzaron sobre todo por cuestiones de seguridad. Las fuerzas progubernamentales retomaron allí en Yemen el control en Adén, que es la segunda ciudad del país y también en varias rutas que estaban en manos de los insurgentes. Y por último hablamos de Israel, donde ayer se produjo un muy resonado hecho, ya que un judío ultraortodoxo apuñaló a seis personas que estaban participando en una marcha por el orgullo gay en las calles de Jerusalén. Esta persona irrumpió con un cuchillo en la mano y comenzó a atacar a las personas hasta que finalmente fue detenido. No hay ningún muerto, sí una mujer herida grave y las demás personas al parecer estaban fuera de peligro. Esta persona, este judío ultraortodoxo, ya había protagonizado un hecho similar en el año 2005. También había atacado a gente durante una marcha por el orgullo gay y eso le costó 10 años de prisión. Acababa de salir hacía nada más que tres semanas y casualmente, justo fue una nueva edición de la marcha por el orgullo gay y esta persona volvió a atacar a esas personas que estaban participando. Este hecho generó algunas críticas por deficiencias, dicen, en el sistema de seguridad del Estado israelí que tendría que haber previsto que podían pasar este tipo de cosas, pese a que se tomaron algunos recaudos como, por ejemplo, evitar que la marcha pasase por los barrios más religiosos de Jerusalén. También hay quienes señalan que no es precisamente Jerusalén y menos a día de hoy el lugar más adecuado para realizar una marcha por el orgullo gay donde hay mucho conservadurismo en torno a este y a otros temas. Dicen que más allá del conservadurismo también, desde un punto de vista en realidad político, que es lo que plantean dentro del repudio, Jerusalén justamente trata de ser un lugar de libre decisión en muchas cuestiones y bueno, se repudió esta actitud que lo que yo quiero recomendarles, por ahí para que vean, porque un trabajo fotográfico muy interesante es, como se estaba cubriendo, se estaba trabajando en una cobertura de este desfile, hay muchas fotografías del momento justo en el que él sacaba el cuchillo, hay como una cobertura interesante porque ya de por sí era un proceso... Foto incluso apuñalando, clavándole el cuchillo en la espalda a una de las víctimas. Sí, efectivamente Jerusalén es un lugar donde durante muchísimos años han convivido, se sabe del problema con los palestinos, pero ahí conviven judíos, con cristianos y además durante muchos años sin inconvenientes, ahora se está poniendo un poco más tensa la situación allí en Israel con agresiones, atentados y varios hechos de este tipo. La verdad que prefiero ver una película de fin de semana. Ah, ahí vemos la imagen. Exactamente, y la verdad es que son impactantes las imágenes. Qué locura. 12 años de prisión para este ultraortodoxo que a 6 personas acuchilló en esta marcha de los ruchos veis. Y acababa de salir de prisión, justamente 3 semanas antes, como decíamos, de que se produzca esta nueva marcha por los ruchos veis. Estaba esperando salir de prisión para ir a otra marcha. Así es, fue detenido y afortunadamente la detención bastante rápida de esta persona evitó que el tema pasara a mayores y que pudiera causar más víctimas. Sí, me tomaba la atención en cómo también se designan los nombres, ¿no? Se dice un judío ortodoxo, me parece que es un delincuente. Un ultraortodoxo incluso en este caso. Es un delincuente criminal. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que los judíos ultraortodoxos incluso tienen una indumentaria muy típica, esa barba y esa forma de vestirse que hace que sean rápidamente identificados. No creo que todos los judíos ortodoxos quieran salir a cuchillar a... No, por supuesto que no. Si lo uso por ahí un poquito encasillar, pero no tiene nada que ver. Por supuesto que no, pero evidentemente es el sector más radical de lo que es la cultura judía. No imaginemos la política, por favor, en estas conversaciones. No importa si son radicales o peronistas. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Es una broma, claro, ¿no? Sí, obvio. Muchas gracias, Carlos, por haberme. Para el viernes que viene, entonces. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por bancarnos también. Igualmente. Porque hay que bancarte ahora. Es recíproco. Hay que bancarme a mí, ¿eh? ¿A los dos? Hay que bancarme, sí. Ah, eh, che, yo soy la buena y él es el ninja. Yo esperaba que lo dijeras vos, Carlos, me iba a quedar mal si lo decías tú. Bueno, Carlos, me gustaría que te quedes porque tenés cuidado si por ahí contratás algún albañil o algo así, o algún arquitecto, un ingeniero, que te lo recomienden a lo mejor, porque por ahí pueden cometer algunos errores muy importantes como los que vamos a ver en este firulete. Mirá. Más que errores, muy ingeniosos son algunos. Te podemos dar ideas. O no, se te cayó el loguito del auto. Era de otra marca, pero bueno, ¿sabes cuántos años quise tener un Mercedes Benz? Pero es un Mercedes Benz. Bueno, pero podría no serlo. Y bueno, nada, quiero mucho ese descapotable. ¿Sabes cuántos años quise un descapotable? ¿No te funciona el descapotable tener el paraguamano de lo que pasas? Sí. Bueno, eh... Tú te hubieras hecho vos con tu rótula. Sí, la verdad que sí. Se me refiere a rótula del auto y, bueno, tenía que mandar arreglar, hubiera hecho eso. La verdad que sí. Muy ingenioso. Y se le puso una linterna. Claro. Ilumina igual. Sí, claro que ilumina igual. Hay que bajar, se aprendería a apagar nada más. Aparte, viste que salen cara, las micas, las luces, ahora. Sí. Y como espejo retrovisor, vale también un espejito. Sí, amor, por favor, lo necesito hoy. Pero un espejito para depilarme las cejas, ¿no? Depilate mañana, porque tengo que manejar. No. Bueno, le pones un aire acondicionado al Chevy. Ahora que todos tenemos split, ¿qué hacemos con el aire ventana? Bueno, arreglo que hacen algunos mecánicos con un tubito de Prickleys. No sé qué parte de la mecánica será. Y bueno, ahí está, te dije que la mica salía cara, pero también me da luz roja esto. ¿Ves? Sí, por supuesto. Qué geniosa que es esta gente, esto es un reto al sistema, ¿por qué no? No quiero ir a comprar la mica, no quiero cambiar mi auto, no quiero comprar otro loguito de Mercedes, ¿ven? Yo te lo solicito. El famoso lo atamos con alambre argentino, sin duda alguna. Nosotros vamos a un corto comercial y ya volvemos con más de, por supuesto, Reviados. No se dice así. Ahí estamos de vuelta con Revirados. ¿Se dice pizza o pizza? Es la pregunta. Se dice pizza. Estamos hablando de palabras que nos gustan y no nos gustan. Si quieren saber, ya lo estuve hablando anoche y me acordé, odio la palabra bambula. Odio, no tengo nada personal con los hippies ni la bambula, pero no me gusta la palabra bambula. ¿Qué le puso bambula? No sé, a mí no me molesta. A mí me disgusta la palabra bambula. No, creo que, no sé, creo que las palabras me disgustan dependiendo del contexto, ¿no? No la palabra así simplemente por cómo suena, no sé. A mí la palabra sola sí me cae mal. Bueno, qué sé yo. Bambula entonces no. Pero la bambula, ¿cómo le podés decir entonces? No, nada, la bambula se llama bambula. ¿Pantalón? Yo me la pongo para que nadie me diga, che, ¿te pusiste bambula? No, no me gusta. Bambula encima se parece a pomba. No, nada que ver. Sigamos, nomás, dejame en paz que no me gusta la palabra bambula. Bueno, está bien, se puso loca con la palabra bambula. No la nombramos más aparte de la que dije recién. Bien, ahora vamos a presentar a nuestro community manager de aquí de Revirados, quien se suele retirar por último de todo, sigue cargando todo lo que tiene que ver con este programa. Tipo laburador. Tipo laburador. Por eso ayer se vistió de guerrero. Sí, estamos hablando de quien también se prepara para el asado del fin de semana. Estamos hablando de Gerardo Schaffer y su meme mío. No voy a esperar al fin de semana, hoy me voy de picnic, ya está. Hoy te vas de picnic, estás listo. Lo único que te voy a recomendar por experiencias que hemos tenido el fin de semana pasado es que te pongas protector solar, por favor. Esta camisa, ¿pero va de picnic en serio o es medio de mantel o cortina? Medio de mantel de picnic. No, mantel de picnic. No sé, no sé. Pero me gusta, me gusta y te queda linda. Está bueno, gracias. Bueno, empezamos con meme mío. Lo primero que le voy a traer, un experimento social que realizó en la revista Cosmopolitan. ¿Conocen? Sí. Bueno, en Nueva York, tres chicas, tres parejas en realidad, estuvieron caminando las chicas y los novios miraban en una cámara cómo es el trato de la mujer caminando por la calle un día normal en Nueva York. Así que vemos el primer dedo. Mirá, ahí está el primero. El novio es el que está mirando y la chica, la novia es la que camina y lo que le grita o le dice la gente. Y ahí tenemos un poco de lo que son las reacciones. ¿Y cómo reaccionan los novios? Se enojan, se enojan. ¿Se enojan? ¿Se imaginan que eso pasa todos los días o se sorprenden? Eso pasa todos los días en Nueva York, es lo que dice la revista. ¿Pero de qué se enojan? No, pasa todos los días, todo el tiempo en todos lados. Mi consulta es si ellos se imaginan eso o se sorprenden cuando ven el video. No sé, se sorprenden. Mirá la cara del novio. Directamente ella le pregunta cómo te llamás. Este le dice, ¿querés que te haga un masaje en el pie? No lo pude creer. Ella sí, le dice, no, sí, hola, ok. Algo inaudible, no sé qué le dijeron. No, esas personas son asombradas. Eso está mal, dice. Pero sí, yo creo que pasa, no solo pasa en el mayor, sino acá también. Acá tenemos otra pareja. Es como eso, justamente mi consulta. Si se imaginan que de verdad eso pasa todo el tiempo, todos los días en todas las cuadras que caminé. Mirá, ahí va caminando la novia. Me gustan tus tatuajes. Ay, hubo hipotavidad. Nax, le dice. Linda esteta, le dice el que va caminando. Una cosa de loco. Bueno, y ahora, si quieren una sonrisa para hoy, les traje. Sí. ¿Quieren una sonrisa? Sí. Dale. Miren este video. El segundo que tenemos. A ver. Mirá, un elefante en Sudáfrica. Ay, qué lindo. Que se pelea con los pájaros que están volando. No. No. Queda loco, mirá. Un elefante de bebé, por supuesto. Quiero uno, quiero uno para la mesa de luz. Es medio peligroso también en la ruta. No, pero ese chiquitito. No, bueno, en la ruta de Sudáfrica que no pasa nadie. Es que debe ser un camino un poco transitario. Mirá cómo se pelea con las pájaras. Quiere agarrarlas a todos y... Parece como editado y todo, ¿no? ¿Por qué? No, no sé. ¿Dumbo, dumbo? Hasta que se cansa. Bueno, se cansa y las deja nomás. Ahí sí, ya estaba, tenía un corte. Ahí están, no alcanzan. Son más ágiles que yo, me voy nomás. Pero es muy gracioso. Mirá la cara que tiene. Bueno, esto pasó en Sudáfrica y es de lo que está dando vuelta también en las redes. Ahí estaba la mamá ahí cerca. Y ahora nos vamos al espacio donde la Estación Internacional Espacial filmó, bueno, sus astronautas hace tiempo ya vienen filmando sus acciones cotidianas y ahora firmaron cómo es tomar una pastilla efervescente en el espacio. Está la gota de agua así grandota y mete la pastilla adentro. Mirá lo que pasó. A ver. No. Tienes que inyectar ahí la gota de agua, la pastilla, perdón. Sí. Y ahí tienes que tomarte el agua. Fíjate las burujas adentro del agua. Y le vas poniendo más agua, más agua. ¿Y alguien tiene que tomar? Hace tiempo ya que la NASA le dio una cámara a los astronautas justamente para que hagan esto. La otra vez mostraron cómo es ir al baño en el espacio. Y quedaron como burbujitas más chiquitas alrededor. Y tiene que ir sacando igual y tomando. Ahí está tomando. Y viste que van explotando, van saliendo a poquito. Es más fácil. Por eso tiene que tomar rápido. Neña, tomar el remedio. ¿Cuál? La burbuja. Me hace acordar en el capítulo de Los Simpsons que estaba Homero comiendo papas fritas en el espacio. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Tienes que volar un poco y tomarte ahí. Pero no, yo quiero ver cuándo la toma. ¿En algún momento la va a tomar? No, no. No aparece en el video. O sea, sí la tiene que tomar porque... Yo estaba esperando que lo tomara en algún momento. No, lo que quiere mostrar es cómo las burbujas van... Bueno, en un próximo capítulo el astronauta se bebe la burbuja. Bueno, y ahora nos volvemos a la tierra y estamos en Rusia donde se está realizando el mundial de natación y una de las chicas, viste, de las que saltan y hacen piruetas y caen en los saltos, salto con piruetas, sacó cero, 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 cero de puntaje. No, ¿por qué? Mirá el salto. Ay, no. Esta es una chica de Australia. ¿Ese era su salto? Y ahí está el entrenador, mirá la cara que pone. Ese era su salto. ¿No hizo nada? No. Bueno, se puso nervioso. Fíjate, vemos, ahí está la chica. Se puso nervioso. El principio del video de vuelta te muestra cómo tiene que ser el salto, cómo iba a ser el salto que ella iba a hacer. Fíjate, ahí está el dibujito. Tiene que dar dos o tres mortales. Ay, no le dio el espacio. Sí, se ve que para mí que se enojó con algún entrenador o algo así. O se peleó con alguien y, bueno, acá salto. Ah, por favor. Algo quedara fuera de Australia. Bueno, y esos fueron los videos. Y por último me despido con otro video de Fakes o caídas. Jera, sí, antes de que te vayas te pedimos que traigas cuando puedas más videos o informes de Cosmopolita, que es la revista favorita de Richa. Sí, por favor. ¿La de Richa? Sí, sí. Él lee los tips ahí para... ¿Sí? Sí, sí. Tenía que aparecer el gato de vuelta. Sí, sí, sí. Estábamos esperando que aparezca el gato otra vez. Llegó tarde el gato, ¿ah? Nada. Bueno, me voy. Quieto, Michi. Chao. Chao. Te despido con ese video. Chao, Jera. Hasta el lunes. Chao. Give me that beat, beat. The two, two. Running ahead to my throat. Bouncing on 24. While they stand on. It's the remix to ignition. Hot and fresh. No. De ahí que te levante una grúa. ¡Ve esta boteola! ¡Una, dos, tres! ¡Ve esta boteola! a lo mejor y si go 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!